Cibernautas a los seguidores de este canal. La noticia y el tema de esta semana es la elección de la nueva fiscal general de la nación, de la terna embriada, enviada por el presidente de los colombianos, el doctor Gustavo Petro. Bueno, finalmente no se llevó a cabo la elección, pero la noticia es que la más opcionada, la mayoría de votos fue para la doctora Amelia Pérez, posible nueva fiscal general de la nación. El analista Jorge Iván Reyes en este momento con la editorial. Buenas noches, Jorge Iván. Buenas noches, Carlos Andrés. Muy buenas noches a todos los econautas que se conectan a esta hora a las diferentes redes sociales de Covisión Colombia a través de Twitter, HoyX, a través de nuestra red en Facebook, que es nuestra página principal, YouTube y TikTok. Carlos Andrés, Amelia Pérez es la nueva fiscal general de la nación y esa afirmación no la están haciendo solo los diferentes medios de comunicación, sino que también algunas demandas que empiezan a hacer tránsito frente al Consejo de Estado, frente a las diferentes jueces de tutela. ¿Por qué, Carlos Andrés? Este tema es delicadísimo. El artículo cincuenta y cuatro de la ley doscientos setenta de mil novecientos noventa y seis, la ley que se firmó el siete de marzo del noventa y seis, establece la ley estatutaria de la administración de justicia. Y el artículo cincuenta y cuatro dice que todas las decisiones de las corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones que se deben tomar requerirán para su deliberación y decisión de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la corporación, sala o sección. Econautas, la doctora Amelia Pérez logró trece votos en la última votación con la Corte Suprema de Justicia para muchos y para muchas demandas con trece votos tenemos nueva fiscal general de la nación. La polémica se abrió porque hay un reglamento interno al interior de la Corte Suprema en donde le están exigiendo dos terceras partes de la votación, es decir, el presidente de la Corte dice que son dieciséis votos, pero ella sacó trece y eso quiere decir que ya logró mayorías, Carlos Andrés. Eso por un lado. Por otro lado, este no es un caso nuevo. La doctora Vivian Morales en su momento también fue elegida con catorce votos, logrando la mayoría. Lo que pasa es que es un tema de interpretación. Dicen que allí internamente hay una reglamentación, unas normas de la sala plena, de la Corte Suprema de Justicia, de los honorables magistrados, pero recordemos, señores, que hay una pirámide de Kelsen, una pirámide invertida en donde hay una jerarquía de normatividades, adelante los tratados internacionales, la constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas y todo lo que ustedes quieran de ir para abajo. Pero primero y sobre cualquier reglamento y sobre cualquier reglamentación está la ley y está la ley dos setenta del año noventa y seis. Entonces las demandas están orientadas a decir que el artículo cincuenta y cuatro establece que sólo con la mayoría. ¿Y cuál es la mayoría? La Corte Suprema de Justicia está conformada por veintitrés magistrados, es decir, que la mayoría es la mitad más uno, es decir, que estaríamos hablando de once punzón cinco, doce, bueno, estamos hablando de doce, pero la magistrada sacó trece votos. Entonces para muchos analistas y constitucionalistas ya tenemos fiscal general de la nación que la doctora Amelia Pérez, que ya ha logrado varias veces los trece votos, con eso ya tuvo las mayorías en la Corte Suprema. ¿Qué dice la Corte Suprema? Qué bueno que se va a tomar tu tiempo, que estuvo casi por poco, la doctora Amelia casi logra los dieciséis votos, pero en la interpretación de la ley, y que es la norma principal, que la ley estatutaria ya logró la votación necesaria, que es la mayoría. Eso por un lado, Carlos Andrés, por otro lado, están votando en blanco los magistrados, y ese voto en blanco pierde toda validez porque esto no es una elección popular. Se recuerdan que el voto en blanco es válido cuando en unas elecciones el voto en blanco gana, entonces se repiten las elecciones con otros candidatos. Eso es en las elecciones populares. Aquí no. Aquí se está haciendo un trámite interno dentro de la sala en donde por mayoría se tiene que elegir a una fiscal general de la nación entre las tres. Y el voto en blanco, pues empezando que uno no entiende por qué los magistrados votan en blanco, si desde diciembre la terna fue presentada por el presidente y la Corte Suprema estuvo de acuerdo, avaló los nombres de las ternadas, incluso en algún momento previo también se cambió una de las tres aspirantes, pero en diciembre quedó en firme, quedó aprobada, quedaron con todas las hojas de vida autorizadas para que fueran ternadas. Es decir, que la Corte Suprema ya no puede decir ahorita que con el voto en blanco no le sirven los candidatos. No, 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 no. Eso no se da aquí en este procedimiento porque el voto en blanco tiene un tema de decirlo que la gente no le gustan unos candidatos y tiene validez, pero cuando estamos hablando en elecciones de corporaciones, de elección popular, aquí estamos hablando de un procedimiento interno donde la Corte se reúne en pleno todos sus 23 magistrados y tienen que elegir un magistrado. Ahora, la polémica es que el reglamento interno, dicen el presidente de la Corte, el presidente de la Corte, que entre otras cosas, también fue elegido con 12 votos, porque recuerden que los magistrados también son elegidos acá, el presidente de la Corte y otros seis magistrados que están ahorita, tomando decisiones, también fueron elegidos con 12 votos y como les dije al comienzo de la editorial, fiscales como Vivian Morales también fueron elegidos con 14 votos porque la interpretación puede ser que sea también bueno, si es las dos terceras partes de los votos que estén en ese momento y también lo podría por ahí superar. Entonces aquí vamos a tener un tema de interpretación que está bastante polarizado por temas tan drásticos como que actualmente está encargada la vicefiscal Marta Mancera que precisamente ha estado muy cuestionado por estos días por unas capturas y por unos temas con Pacho Malo al que le están dando delitos de contrabando cuando es un narcotraficante, temas con el cartel o con el plan del Golfo, temas de investigaciones de los Estados Unidos sobre la fiscal encargada. Entonces ese es un tema con mucha bulla, mucho escándalo que lo que necesita el país es tener fiscal. ¿Y la fiscal quién es? Una de las tres que propuso el presidente después de haber hecho la selección, después de que la Corte Suprema ya valió las hojas de vida, aquí no hay nada más que hacer. Aquí no podemos seguir dilatando y dilatando porque hay una fiscal que está encargada, que ya tenía que haber salido igual que el doctor Barbosa pero ya cumplieron su ciclo, ya lo que fue fue que viva la democracia, llega el nuevo sistema, a muchos no les gustará, a muchos sí, pero lo único cierto acá es que la democracia no se puede quedar ahí sino que tiene que tomar decisiones. Entonces ahora la Corte pues hace ocho días dijo que no, que había sido muy presionada, que no habían podido tomar la decisión. En la última elección entonces no hay excusas porque no hubo ninguna expresión es de ningún lado y acá hemos escuchado las diferentes voces sobre todo de la misma rama judicial en donde las organizaciones sindicales están demandando esta elección porque dicen que ya logró la mayoría, ya puede ser elegida, la fiscal Amelia Pérez y que no encuentran objeto en que se haga una dilación tal que volvieron a citar a votaciones para el 7 de marzo cuando en todas las rondas que hicieron se alcanzaron más de los 12 votos. ¿Es un tema de interpretación? Sí. ¿Es un tema que tiene una potestad la Corte Suprema? Sí. Lo que no entendemos es cómo un reglamento puede estar por encima de una ley estatutaria que en su artículo 54 establece lo que les estoy diciendo es que por la mayoría de los miembros de la corporación o de la sala se toma una decisión. Si son 23 magistrados por más de 12 votos ya se tendría una elección en este caso 13 votos como les digo hay magistrados que de los que están ahí votando que fueron elegidos con 12 votos y no hubo ningún día y también venimos con un antecedente y es que a la doctora Vivian Morales es fiscal también con 14 votos fue nombrada fiscal de general de la nación. Bueno, pues este es un tema que vale la pena analizar que donde el jurista tiene que acá encontrarse diferentes voces organizaciones que más que un tema jurídico también dicen que es un tema político obviamente va saliendo el fiscal Barbosa elegido por el decidido por la Corte Suprema anterior con una amistad muy fuerte con el presidente Iván Duque van saliendo pues igual su vicefiscal la doctora Mancera ahora está llegando la ternada del doctor Gustavo Petro entonces es un tema político acá ustedes ya han escuchado en diferentes medios de comunicación que hay muchos familiares de los magistrados de la Corte Suprema que están en la fiscalía que unos debían ni siquiera estar votando porque estaban impedidos otros porque que tienen alguna relación han habido mucho escándalo con este tema protestas, marchas voces de un lado y del otro exacerbando los ánimos porque dicen que quieren dejar un fiscal interino o por mucho tiempo como ya sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe en donde tuvimos un fiscal también encargado casi por un año y como decía el mismo presidente Uribe en su momento hombre eso le hace muy mal a la democracia que no se elica el fiscal conforme a todos los procedimientos recordemos que la fiscalía es una terna que propone el presidente después de haber hecho una selección una recolección de hojas de vida y bueno en su autonomía el presidente elige o decide que van tres que tienen que tener unos requisitos una hoja de vida impecable cero antecedentes y se le presenta a la corte la corte dice si o no cambio un candidato cambio otro este no sirve este no cumple los requisitos no tiene las calidad en este caso las tres mujeres lo lograron y las tres mujeres están actas para ser fiscales generales ahora lo que pasa es que si la ley dice que con la mayoría ya podríamos estar eligiendo fiscal general de la nación podríamos decir que Amelia Pérez es la virtual fiscal general de la nación por mayoría en las votaciones en las en la última sala plena que tuvo la corte suprema de justicia Carlos Andrés esta es la editorial para esta semana para que los económicos opinen que opinan de esa ley del corum deliberatorio decisorio revisen el artículo cincuenta y cuatro de la ley que les estoy diciendo la ley dos setenta de mil novecientos noventa y seis qué interpretación le dan a usted qué opina usted de la dilación que se está dando para nombrar fiscal general de la nación y en este caso una mujer porque la terna está compuesta de tres excelentes juristas está la editorial para esta semana Jorge Iván no se vaya porque este tema es tendencia sabemos que ha existido el debate ha habido manifestaciones vimos marchantes de la reserva apoyar a la corte suprema para que no se presione para esta decisión vamos a hablar en ese tema y esperamos la opinión de los colombianos porque Amelia Pérez fue fiscal y ella estuvo exiliada estuvo en el exterior subida corrió peligro fue amenazada en este momento es la más opcionada es la que va liderando pero esta semana también ha sido noticia unos trinos del esposo qué sabe al respecto Jorge Iván Carlos Andrés y déjeme decirle antes de eso que ella tiene también una novedad con la edad no es cierto si usted recuerda estuvimos estuvimos hablando de que la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos en Colombia es de 70 años entonces están diciendo que ella está muy próxima a cumplir la edad qué pasaría en el caso de que tuviera 70 años y fuera fiscal general de la nación tendría que hacerse a un lado podría pedir más años para la edad de retiro forzoso no porque ese es el límite Carlos Andrés precisamente esta edad de los 70 años que ya hemos hablado con los micrófonos de cohesión colombiana es la edad límite para que los funcionarios públicos puedan seguir laborando porque recordemos todos que la edad de pensión para los hombres es 62 años para las mujeres 57 pero en uno de los dos casos sobre todo el tema de magistrados ellos se acogen a solicitar poderse retirar con la edad de retiro forzoso es decir hasta los 70 años entonces ahí tendríamos otra novedad podríamos decir entre comillas que tendríamos una fiscal no por todo el periodo de los cuatro años sino por tres años eso también lo está sopesando la corte no es cierto mirar cuántos años puede estar la fiscal ahí pero bien o no como tiene los requisitos pues lo que tiene que hacer la corte suprema de justicia es nombrar la fiscal y ya en el momento de que cumpla la edad pues estaríamos frente a otra figura jurídica que es la edad de retiro forzoso Carlos Andrés si el tema es que Gregorio Oviedo ha trinado trinó varias veces en contra del fiscal saliente ha trinado atacado al expresidente Álvaro Uribe siempre lo menciona como presuntamente lo menciona como matarife entonces eso es lo que no ha caído bien en la oposición sobre todo ¿qué podrá pasar en este momento Jorge Iván? Carlos Andrés esto no es de escandalizarse esto es un tema político hace ocho días bueno hace quince días hablamos precisamente del fiscal de bolsillo desafortunadamente hay que recordarle a los colombianos que con la reelección de Álvaro Uribe y la reelección de Juan Manuel Santos también se descuadraron esos tiempos de las elecciones Carlos Andrés y lo ideal es que siempre tuviéramos un fiscal contrario al gobierno ¿no es cierto? un procurador ideológicamente diferente al gobierno un contralor pero desafortunadamente los tiempos se han ajustado y venimos de un gobierno donde el doctor Iván Duque nombra a su amigo compañero de universidad que es Barbosa entre la terna de la corte entonces queda con fiscal por eso le dicen fiscal de bolsillo queda con una ministra que postula para ser procuradora una ministra de él o sea queda con fiscal compañero de la universidad con procuradora ex ministra de él y con un defensor del pueblo de la universidad de él entonces si uno está esperando la democracia que hayan pesos y contrapesos cuando no se cuadran los tiempos entonces miren hoy teníamos un fiscal que era Barbosa y estaba duro contra el gobierno ¿no es cierto? vamos a ver si esta nueva fiscal tiene el mismo talante todos los colombianos quisiéramos que la CIA fiscalía procuraduría contraloría defensoría todas estuvieran haciendo pesos y contrapesos uno vigila otro revisa uno controla el otro está pendiente eso se necesita en cualquier democracia aquí no es un secreto que van a entrar personas afines al gobierno de Gustavo Petro enemigos entre comillos ideológicamente de el uribismo del centro democrático y pues claro que aquí va a haber una pugna de poder porque va a llegar una fiscal con una ideología muy diferente a la que tenía Barbosa que era de centro centro derecha lo ha dicho en todos los medios lo hemos visto ahorita que ya empezó campaña y va a llegar una mujer que puede ser de centro centro izquierda y más cercana al tema del progresismo entonces Carlos Andrés aquí lo que vamos a ver es precisamente voces en contra de lo que venía y contra de lo que va entonces por eso son todas las especulaciones que van a llegar a sacar gente de la fiscalía pero por supuesto porque llega una nueva escoba no es cierto que van a reabrir investigaciones que se habían cerrado sellado han sido muy criticadas o critican la imputación de cargos sobre todo con este señor Pacho Malo que están diciendo que es contrabandista cuando es narcotraficante pero que a veces la imputación se hace mal para que el proceso se vaya mal todas esas especulaciones todo eso está surgiendo que van a resurgir todas las investigaciones que se habían cerrado y también abrir otras que no se habían abierto entonces estamos hablando políticamente pero por supuesto está llegando un contradictor al anterior sucesor es decir llega una oposición total a un cargo que es el cargo más importante de la investigación en Colombia que es la Fiscalía General de la Nación Bueno la opinión de ustedes los cibernautas nos interesa ¿por qué es importante que se elija ya la sucesora que es una terna que ha enviado el presidente de Colombia mujeres en un principio la oposición dijo debía haber también en esa lista hombres bueno el presidente envió terna y en este momento quien lidera la votación y eso va a ser definitivo o algo va a pasar el próximo 7 de marzo si no estoy mal porque ya han sido dos los intentos pero presiones hay a favor y en contra unos para que se elija demasiado la corte interamericana creo que también está envió un mensaje que haya celeridad en el proceso de la elección ¿por qué es importante eso? ¿qué opina usted en este momento en este país que está partido en dos que hay polarización que no bajan los egos que siguen esos odios porque es importante elegir ¿cree usted que persiste o debe estar por encima la independencia de poderes? es la opinión de ustedes los cibernautas doctor Jorge Ibar entonces muy pendientes viene un proceso ya en derecho usted dice ¿qué puede pasar el próximo 7 de marzo? el 7 de marzo este no es un tema político es un tema que es hacer lo que toca hacer y es elegir fiscal ya pasó el periodo del doctor Barbosa ya salió la doctora Mancera yo creo que al país pues tiene que dársele cumplimiento a lo que toca hacer nombrar nueva fiscal que les gusta a unos partidos a otros no pero esta es la democracia y esas fueran las tres elegidas por el presidente una de las tres tiene que quedar además acá lo que necesitamos es que la fiscalía actúe con independencia con objetividad quisiéramos que no hubieran esas investigaciones y esos fallos políticos sino que el país gana cuando hay transparencia entonces para bien del país para bien de la democracia no empezar a hacer esas cortinas de humo que va a haber un golpe de estado que es que va a haber una guerra civil que nos vamos a incendiar acá que la corte suprema se encierre haga su votación por favor señores magistrados como van a votar en blanco si el voto en blanco aquí no tiene ningún peso ustedes ya aceptaron la terna aprobaron todas las magistradas pues tienen que votar por alguna de las tres así es el tema suena feo pero si no hubiera servido ninguna de las tres pues la hubieran descartado la hubieran hecho cambiar entonces mucho cuidado que el artículo 54 de la ley estatutaria de la administración de justicia dice que con la mayoría ya hay elección de fiscal entonces esas demandas que están metiendo esta semana o las diferentes organizaciones que están haciendo de ONGs de activistas sindicalistas de la misma rama judicial pues van a tener un asedero y es que tienen un respaldo jurídico legal y es la ley estatutaria que está sobre cualquier reglamento o cualquier normatividad que ya quieran hacer internamente los magistrados porque primero está la ley primero está la constitución la ley los decretos y ahí para abajo si están las resoluciones las ordenanzas los reglamentos por allá abajo entonces hay que hacerle caso a la ley Carlos Andrés gracias doctor Jorge Iván Reyes analista político muchas gracias su opinión es importante cibernauta internauta estaremos pendientes de su opinión Amelia Pérez posible nueva fiscal general de la nación la más opcionada la que lidera la votación una feliz noche para todos permiso a la luz de la luz el el